Arrancan los competidores, se fue de mano en la partida Big Venezuela y se queda el número uno en el último lugar, salta rápidamente Plemmen a tomar la punta, ataca por la parte interna Titans Will, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse el ejemplar Brutus, luego lo viene haciendo el número tres Era One, en el quinto por la baranda aparece Triple Americano, más atrás viene quedándose el número uno Mr. Winston, en el penúltimo se quedó Sassy King, mientras que Big Venezuela se ha quedado en la última, colocación 24-4, el parcial para los primeros 400 metros, Titans Will por dentro, Plemmen por la parte del centro de la cancha, está solamente medio cuerpo, unos seis cuerpos corren el tercero Brutus, en el cuarto está Mr. Winston, en el quinto Triple Americano, en el sexto aparece Era One, luego viene apareciendo el caballo Big Venezuela que mejora bastante, y se quedó el siete Sassy King en la última, colocación Titans Will, se mantiene en punta con ventaja de cuerpo y un cuarto sobre Plemmen que está en el segundo lugar, allá viene Big Venezuela pasando al cuarto lugar y se va contra el puntero, contra los punteros y contra Brutus que está en el tercero, en el quinto viene apareciendo Mr. Winston, luego lo viene haciendo Era One, desde el penúltimo mejora Sassy King y se quedó ahora el dos triple Americano, en la última colocación, 48-4 para la media milla, Titans Will por dentro, Plemmen por el centro, y ataca ahora Brutus por la parte externa, está en el tercero, Big Venezuela viene para el cuarto, en el quinto se moviliza Mr. Winston, mientras que del fondo mejora Era One por el centro de la pista, Plemmen el favorito contra Titans Will que se defiende cuando van a ingresar ya a la recta final de la oral para uno, 14-3 para los seis furlones, Plemmen está delante y Big Venezuela con todo y la mala partida, trata de buscar a los punteros, Plemmen está delante, Big Venezuela dos cuerpos y sigue insistiendo por dentro Titans Will, Plemmen se defiende en la punta, Titans Will vuelve por la parte interna, Titans Will contra Plemmen, se defiende el seis, Plemmen, Titans Will por la parte interna, aquí está el rey, ganó Plemmen. Segundo Titans Will, tercero Big Venezuela, cuarto para Era One.